Isla del Farol Esto está mejor así Brasil, Isla del Farol Voy a sacarme la polera Para no mojarla Mucha gente Poco tiempo Son media hora acá en este lugar Es desagradable la cantidad de gente No me gusta Es un lugar lleno de gente Muy corto el tiempo La verdad que no es agradable Es un lugar simpático